Estamos aquí con Reina. Reina es una hembra, una mestiza, de unos seis años más o menos. Pasea muy bien a Correa, es muy obediente, se sienta incluso cuando le mandamos a sentar. Bueno, ahora se ha sentado sin más, pero a ver cuándo arranca a pasear y podemos ver. Es muy buena. Es cariñosa. Pasea bien a Correa y le gustan las salchichas, como a la mayoría de nuestros perros. Aquí está con nuestra joven voluntaria, que puede pasearla perfectamente sin ningún problema, ¿verdad, Dene? Que no hay ningún problema. Así que, esta es Reina, la reina en inglés. Reina. 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 como esta y ella ha estado caminada por nuestro joven voluntarios y ella dice que no hay problemas para caminar ella no pula, no pula y podemos ver la tienda que está pasando todo el tiempo ella le gusta ser cuddled y ella es realmente hermosa así que esta es nuestra reina